Dime por qué tiene caída de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre de la pobre no sé dónde está Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña lola, mi niña lola Ya no tiene carita de color de la mamá Mi niña lola, mi niña lola Ya no tiene carita de color de la mamá Siempre que te vino, mi niña bonita Le rezo a la Virgen que está ahí en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Mi niña lola, mi niña lola Niña lola, mi niña lola Niña lola, mi niña lola Y no tiene carita de color de la mamá Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña hola, mi niña hola Mientras que viva tu padre, estaré en el mundo sola Mi niña hola, mi niña hola Mientras que viva tu padre, estaré en el mundo sola Mi niña hola, mi niña hola Mientras que viva tu padre, estaré en el mundo sola Mi niña hola, mi niña hola Mi niña hola, mi niña hola Mi niña hola, mi niña hola Mi niña hola, mi niña hola